Paraguay tiene un gran potencial agropecuario y estamos empezando a desarrollar ese potencial que tenemos. De por sí, nuestra producción ya es sostenible. El término sostenible para definirlo fue uno de los primeros puntos en nuestra mesa. Carne sostenible viene de un proceso de producción donde la parte económica está asegurada, la parte social está asegurada y también la parte medioambiental está cuidada. La Alianza nos une porque la Alianza nos respalda mucho como mesa. Nosotros trabajamos juntos, Alianza, Feco Pro, parte de las cooperativas del Chaco Central, grupos de productores del Chaco Central. Entonces la mayor parte del peso de la conservación justamente está en el sector de la producción. El 80%, por ejemplo, de las reservas de bosques, de los bosques de Paraguay, están en manos de propiedades privadas. Yo creo que cada uno que tiene un patio en su casa cuida de ese patio. Así también el productor. Eso es un gran desafío, mostrar a la gente que no conoce esto cómo realmente es que la gente que está en esa cadena cuida de esos recursos, cuida de la gente y cuida del ambiente. Entonces, si podemos transmitir ese mensaje como Alianza, va a ser de mucho beneficio para la producción pecuaria en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.